A continuación, La Misquina, programa patrocinado por los vinos de la denominación de origen protegida Jumilla. Misquina, dícese de la fagala a la que no le gusta na, que es tiquismiquis y escrupulosa en el llantar. Enciendan los fogones, preparen la mesa y no sean misquinos porque aquí comienza el magazín gastroculinario La Misquina, con Estefanía García. La Misquina, dícese de la fagala a la que no le gusta na, que es tiquismiquis y escrupulosa en el viernes de Dolores. Os dejo tranquilos, ni a vosotros, ni a Alejandro Blampiv. Muy buenas tardes. Buenas tardes, y eso que hoy es fiesta. Hoy es fiesta en Cartagena. Y aquí estás. Y aquí estoy. A ver, la cita imprescindible de todos los viernes en La Misquina, aunque sea viernes de Dolores. Venga, vale. Eso te lo compro porque, hombre, algo de merendola habrá, ¿no? Eh, hombre. Y además, hoy tenemos salado, dulce, tenemos de todo. Yo ando un poquillo fastidiada de la voz, ¿eh? Como ya pueden estar escuchando los miquinos. Tú y media España. Uy, eso te ha salido ahí. Bueno, sí, estoy un poquillo fastidiada de la voz, ¿vale? He estado toda la semana ahí con faringitis a tope, pero ya estoy más o menos recuperada y he podido articular palabra como estáis pudiendo escuchar. Y ver, viernes de Dolores, Alejandro, y seguro que más de un misquino nervioso. Nervioso. Porque empieza un fin de, pues quizás muy importante para ellos después de dos años. ¡Hombre! Semana Santa que empieza. Semana Santa, por fin. Después de dos años. Tú eres nazareno. ¿Yo? Te gustan las procesiones. Yo sí, yo sí, yo sí. De hecho, mira, mira, mira. Me voy a saltar el guión completamente. Ahora mismo tienes a toda la audiencia de Cartagena con los pelos erizados. Oriéntame, orientame. El perico pelado. Tú vas por Cartagena y esto va sonando por la calle. Bueno, hemos cogido ese cachito de Cartagena, pero es que en todos los puntos de la región, sobre todo para aquellos amantes de la Semana Santa, empiezan unos días muy importantes para todos vosotros. ¿Y qué hay en las procesiones que le gustan mucho, sobre todo a los niños pequeños? Y no tan pequeños. Caramelos. 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 Teníamos que hablar de caramelos. Teníamos que endulzar este programa. Y lo vamos a hacer con Paco El Turro, de esta empresa artesana de Avarán, que nos endulza, que nos endulza la vida. Pues vamos a hablar de caramelos. Estaba hablando yo fuera de micros y le decía a Alejandro, Alejandro, ¿tú te acuerdas de, y eso que han pasado dos años, de los caramelos refraneros? Sí, y esos que también eran como cilíndricos de anís. El tema caramelos te da para un programa entero. No, pues lo vamos a hablar, lo vamos a hablar ahora después con Paco El Turro. Pero bueno, hemos empezado por lo dulce, pero también tenemos salado. Bueno, porque si nos venimos a Murcia, la capital, algo muy típico de las procesiones, de antes de la procesión. De después de la procesión. De después de la procesión, de durante la procesión. Yo soy mucho de durante, también. Es comerse un pastelico de carne. Claro, como tú ves a quién sale y nosotros salimos, pues... ¿Qué? Como tú vas a ver a alguien a quien sale y nosotros salimos, en las procesiones, claro, tú durante, nosotros, ¿no? Vale. Un abrazo, José Carlos. Un abrazo, un abrazo. Oye, pues sí, el pastel de carne. Pues vamos a hablar con una de las pastelerías más míticas de Murcia, Bonache. Vamos a introducirnos, vamos a introducirnos en el mundo del pastel de carne. Yo soy amantísima del pastel de carne y hoy le vamos a hacer un pequeño homenaje desde aquí, ¿eh? Que también en estas fechas se consume muy y mucho. Pero antes, dale, Alejandro, que nos vamos con los chicos de La Diligente. Preparen sus copas. Ha llegado el momento de descorchar un buen vino con la gente más diligente. Hola, buenas tardes. Entonces, de verdad, me voy a relajar porque siempre las secciones de La Diligente empiezan como muy arriba. Y la gente me dice, ¿qué te han dado yo a vino? Pues me han dado yo a vino, claro, si lo han visto ya. Andrés e Irene, hola. Buenas tardes de viernes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues... Brindando. Con el gran vino de España. Es un gran vino de España. Bueno, o eso pone al menos en el corcho. Esto es un vino que elabora François Lurtón. Igual lo recuerdan de otros grandes vinos como Belondrade y Lurtón. Y es el enólogo que emprendió ese proyecto de vinos blancos de rueda. Ha sonado como Troy McClure. Sí. Hola, soy Troy McClure. Quizá me recuerden de anteriores películas haciendo vino en rueda. Y estoy haciendo el sketch con Belondrade y Lurtón. En fin, da igual. No, ya, ya. Pero es que me sonaba un poco así, latinoamericano. Troy McClure. Claro. No me sonaba. Troy McClure. De los Simpsons. No, no. Tu voz. Tu voz. No, sí, ya sé quién es, pero tu voz. Claro, es que me he criado viendo películas de doblaje de Disney. Irene, Irene, Irene. Y termina. ¿Qué quieres decir? Ajá. ¿Qué me quieres decir? Es un verdejo que se elabora en la seca, en una bodega que cuando François Lurtón se fue del proyecto de Belondrade y Lurtón y emprende este proyecto él solo, coge unos viñedos en la seca, que los compra, y en una casona vieja del pueblo, debajo de la casona vieja, excava una bodega y tiene una bodega subterránea que es gravitatoria. O sea, todo el proceso de elaboración se hace mediante el peso de la uva hacia abajo. Entonces está hecha hacia abajo por gravedad para no tener que bombear durante todo el proceso de elaboración del vino absolutamente nada de la uva, por lo que preserva el carácter de la fruta sin darle presión, sin meterlo en bombas. Es un expediente X, ¿no? Es un vino, es un gran vino blanco de España. Pero hay mucho misterio alrededor de su elaboración. Cuéntanos, Carmen. Carmen Porter. Yo un poco, ¿no? No, yo Carmen Porter. Ya, pero es que esto es expediente X, ¿no? Ya, y yo me he ido al cuarto... Sí, por eso. Al cuarto... Todo tiene que ver en la rareza y en el ministerio, ¿no? Estoy poniendo los ojos esos que miran para los lados así, plan, chan, chan, chan. Es que esto lo van a ver los de YouTube. Los de la radio no ven mis ojos de lado a lado, pero los de YouTube. Bueno, se los imagina. Sí, pero escuchan el chan, chan, del movimiento de los ojos. Bueno, así que estamos delante de un verdejo elaborado por François Lurton, que se llama Cubé Alegre, de su proyecto personal. Alegre como nosotros. Claro, que es Campo Elíseo. Y nada, pues es una chulada de verdejo. Sí, la bodega Campo Elíseo trabaja tanto en rueda, en la seca, como en toro, haciendo vinos tintos. Lo has catao, cátalo. No, no, es que no lo he catao todavía, estaba escuchando atentamente. Y bueno, es un proyecto, como decía Andrés, que hace vinos de mucha calidad. Así que, ala, disfrútalo, ese traguito que te acabas de tomar. En el corcho pone Gran Vino de España, pero es que es un Gran Vino de España. Ya me avisaba Andrés, fuera de micros, y me decía, es que lo que te he traído es un pepinazo. Es que estamos de enhorabuena hoy. Sí. Espera, un momento, un momento. Alejandro. Sí. ¿Le has dado todo esto de escribir ya o tú no te vas a presentar? Yo es que el año pasado no me presenté, y este año es lo mejor que lo quiero tener. Tendré que poner un pseudónimo. Me tendré que poner un pseudónimo. Sí, te tienes que poner un pseudónimo. Pero para eso tendréis que decir de qué estamos hablando. Ajá. Claro. Es que hoy estamos de estreno mundial. También te digo una cosa. Estefanía, Alejandro no puede participar. ¿Yo? No puedes, porque Alejandro Evlampiev es jurado. Oh, gracias, gracias, gracias. Ole, ole. Me encanta cómo lo tenía preparado. Bravísimo. Tenías antes de empezar. Pues contamos con él como jurador rutilante de esta edición de Irene, por favor. Concurso de micro relatos y relatos cortos de La Diligente. ¡Oye! Pues sí, señoras y señores. Y lo presentamos aquí en Exclusiva. ¿Empeza hoy, no? Sí, hoy es el primer día. Es pistoletazo de salida. ¡Bum! Y además tenemos... Eso es mascleta. Tenemos... Chupinazo de salida. ¡Bum! Perdón. Perdón. No estoy muy onomatopédica. Pero es que esto... Lo estamos haciendo así muy rápido. Pero yo sé que tenemos premios ahí suculentos. Sí, sí, sí. A ver, llevamos ya... Perdona, perdona. Ponlo, ponlo. Ya está. Quédate tranquilo. Ah, vale. Ya está. Vale. En Podes comenzar la mascleta, señoras. Por pirotecnia. Y el concurso. ¡Olé! Pues sí, bien. Hoy empieza, hoy se abre el plazo. Hoy es presentación mundial. Porque es mundial. Mundial. De quien quiera ver el... ¿Es el primero? No, no. ¿Es el segundo? ¿Tampoco? ¿Cuál es? ¿Cuántos llevamos? Pues es el... Espera que estoy gustando. El cuarto. Es el cuarto concurso de micro relatos y relatos cortos de la diligente. Sí. Sí, señora. Les ha quedado cuadrado. Dos mil veintidós. Y teníamos especialmente ganas en sacar esta convocatoria porque llevamos mucho tiempo sin sacar, sin poder sacar el concurso debido a esta pandemia que hemos tenido por el medio, aunque había muchísima gente, siempre digo esto, había muchísima gente que nos preguntaba. Sí, cienes y cienes de personas. Eres un poco influencer. Sí, no, hay gente. No, vale. Hay mucha gente que me preguntan. Es verdad que no hay muchísima gente. Sí, sí, sí que la hay. Hombre, pero yo sí que me lo creo, que a nosotros nos preguntan por redes sociales, por la diligente, claro. Cientos de miles de personas agolpados en la puerta del… En todo el mundo. No sabemos de dónde van a participar. Oye, pues esto no me lo estoy inventando, que parece que lo estoy diciendo aquí con ironía, pero yo sé que en este… Bueno, en el último que hicisteis, o sea, teníamos relatos de todas las partes de España. Exactamente. Y en el anterior el ganador era gallego y en el anterior el ganador fue madrileño y tuvimos un accessit también. O sea, que eran de fuera de Murcia y había nivelazo. Tanto en los micro relatos como en los relatos cortos. Exacto. Este es el segundo año que estamos haciendo también relatos cortos porque desde el inicio fue micro relatos, pero en el penúltimo concurso abrimos también convocatoria a relatos cortos y este año repetimos porque la verdad es que lo pasamos muy bien. Micro relatos, menos de 100 palabras, relatos cortos eran menos de… No, creo que eran 800 o 500. Menos de 1000, está en la base. Está en la base. ¿Y sobre qué hablamos? ¿Sobre qué habláis? Sobre cualquier historia que os apetezca contar. Lo único que tiene que haber es un tinte, una gota, un… como quieras llamarlo, con el mundo del vino. Pero puede ser de todas las maneras. Puede ser simplemente mencionando que se estaba tomando el protagonista una copa de vino o dándole más protagonismo y hablando de un viñedo. O cualquier historia que tenga que ver. Con la uva, con la vid, con elaborar un vino, con yo qué sé, lo que se te ocurra o que te inspire el vino. No necesariamente tiene que ser… Vale, estoy pensando, estoy pensando. Vale, dale, dale vuelta y prepárate un buen micro relato, relato corto, ¿eh? Y se abre hoy, hoy es la presentación mundial y se abre hoy el plazo para poder… Sí, sí, es mundial. Bueno, vamos a quitarnos complejos porque es la presentación mundial del… Hemos venido a la misquina a presentar mundialmente. Hombre, somos líderes distribuidores mundiales. Exacto, exacto. Bueno, pues estamos haciendo ahora mismo en vivo y en directo la presentación mundial del concurso de micro relatos y relatos cortos. Y si fuera en vivo no nos dejaría hablar el alcalde. ¡Estamos en vivo y en directo! Habría muchas luces. Sí, eso es verdad. Esas cosas tampoco, necesitamos eso. Y el plazo se abre hoy para presentar los micro relatos y los relatos cortos y se acaba el día 31 de mayo. Exactamente. Bueno, bueno, tenemos margen, tenemos margen. Y tenemos casi dos meses. Ya sabéis. ¿Y cómo os inspiráis para esto? Pues con una copa de la dijerte. Con un cube alegre en el Campo Elísio. Por ejemplo, pues por ejemplo. Y tenemos que decir que el día 9, el día de la región, el día 9 de junio, es cuando haremos la presentación del ganador. ¿Ganadores? Ganadoras. Ganadores, ganadoras. El 9 de junio. Junio, exacto. Es que como este año cambian tanto las fechas, ya no sé. La idea es que entre el 31 que cerramos el plazo y el 9 de junio, pues que a los jurados como Alejandro Blampio y otros cuantos más miembros de la literatura, gastronomía, comunicación de la región de Murcia, pues puedan darles tiempo a leer todos los participantes para que puedan tomar su decisión. Y jurar, ¿no? Son jurados, ellos juran. Dentro de muy poquito, yo es que siempre me adelanto, porque es que este año estoy emocionadísima de que se puedan celebrar las fiestas de primavera. Sí, sí, sí. Vale, ahí un poco entrecubiado. ¿Me podéis adelantar algo? La dirigente, ¿cuánto abre? ¿Cuándo abre? ¿Cuándo abre? Que yo me pase por ahí. Abrimos toda la… Mira, hoy es Viernes de Dolores, ¿no? Este domingo, domingo de Ramos, estamos abiertos. Estamos abiertos. Normalmente los domingos cerramos. Pues este domingo la tienda en Plano San Francisco número 10 está abierta. Vamos a cambiar el domingo por el lunes. Cerramos el lunes, 11. Y luego el fin de semana que viene, igual. El día 17, igual. El domingo de Resurrección, también abrimos. Para el vermuteo, el aperitivi, comprar la botellica de vino para llevarte a la casa, disfrutarla, gozarla, cosa más. Dí que sí, que lo mejor para la cogorza, para resaca, es… Es un vermú. Es un vermú. Es un vermú. Pero es que espérate, que tenemos más cosas. Fíjate, hostia. Uy, perdón. Uy. Claro, pero es que hablo de Semana Santa… Con suyo responsable. Claro que sí. Hablo de Semana Santa y se me viene arriba el color granate y púrpura. Los morados y los colorados. Que resulta que es que durante todo el mes de abril tenemos en la hora del vermú, en el mercado de correos, tenemos una happy hour. De una a dos, dos por uno en el vermú. ¡Uuuu! ¡Ole mi arma! Que es que viene. Tenemos el domingo de… ¡Lo tienen todo! Domingo de Ramos, Domingo de Resurrección, pero es que luego viene el Bando de la Huerta. ¡Ay, ay, ay! Y después viene también el Entierro de la Sardina. ¡Ay, ay, ay! Y seguimos teniendo ese happy hour de vermú todo el mes de abril. Mira, mira los pelicos de puntas. ¡Madre mía, madre mía! Como escarpias. Como escarpias, corazón. Como escarpias. Tengo los pelos. Así que… Pues sí, pues sí. Y mira que no hemos dicho ni lo que van a ganar. Es verdad. Estamos aquí celebrando sin decir cuál es el premio. Volvemos, por favor, al concurso de… Relatos. Me encanta. ¡Qué relato! Me encanta por dónde nos vamos siempre en todos los programas. Hay un momento en que… A ver, la becaria está flipando. Yo tengo… Ella ha dicho, yo esto, yo no sé qué es esto. ¿Desde cuándo…? ¿Qué es esto? A mí me han dicho que iba a hacer práctica en una radio, pero no que me iban a dar vino. Yo creo que… Y que se nos iba la cabeza de esta manera. Bueno, pues eso es nuestra línea. Yo creo que los de Metropolitan Radio deberían empezar a plantearse que después de la misquina debería haber todos los viernes un programa especial que sea la misquina y la diligente. Os cuentan sus cosas. El after hours. Exacto. Le encantaría a la gente. Estoy sobrísima. Le encantaría. Porque danos una botella de vino y te moveremos el mundo. ¿Por qué no va a ser una copa? Va a ser una o dos botellas. Exacto. Claro. Bueno, sí, los premios… ¿Los premios? ¡Ay! No te digo yo que nos vamos. Menos mal. Irene, dale. Vale. Pues para las dos categorías, tanto para el concurso de micro relatos como el de relatos cortos, tenemos los mismos premios, ¿vale? Sí. Es una experiencia para seis personas en la tienda de la diligente valorada en 900 eurazos, con chef privado y de huelle de botellas únicas. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Pero no, no es todo. No es todo. Pero no, no es todo. No, no es todo. A ver, ¿qué más? Además, Irene. Un lote de vino valorado en 400 euros. ¡Oh, sí! Así que el ganador… ¡Oh, sí! Exacto. Digo, no me da aplausos y ahora me pone… ¡Oh, sí! Es orgásmico. Estamos sufriendo de placer orgásmico. ¡Oh, sí! ¿He dicho placer orgásmico? ¡Pacer gastronómico! Eso, ahora sí que estás flipando por aquí al lado. ¡Pacer gastronómico! ¡Pacer gastronómico! A mí que ya no me pilla de susto, ¿sabes? Eso es, claro. Es lo que llaman el food porn, porn food, ¿no? Pues esto. Y con vino de la diligente… Wine porn. Porn wine. No hace falta que sigas, que esto ya… Ya ha llegado. Bueno, pues a ambas… Ya ha llegado. Ya ha llegado. A ambas categorías. A micro relatos y a relatos cortos es el mismo premio, por igual. Ya valoraremos si tiene que haber alguna excesidad o no. Exactamente. Si el nivel está muy reñido, pues lo tendremos que decidir. Eso es cuestión del jurado. Claro, pues todo lo da la penica, ¿no? Ya cuando llega ahí… ¡Joder, es que cuánto nivel! Pues ahí Irene y yo no pinchamos, que nos sepa todo el mundo. Nosotros, además, uno recibe los micro relatos y se los manda al jurado y el otro recibe por el otro lado las plicas con los nombres reales de los participantes. Sí, con lo que nunca hay mezclas de información y el jurado lo recibe sin ningún tipo de alteración, ni saber quién es, ni nada de nada. Exacto. Esto no es como… Y nosotros tampoco decidimos nada, ni pinchamos ni cortamos. Eso sí, nos reunimos con el jurado y pasamos una tarde… Claro. ¡Magnífica! Y yo puedo ir. A cubrir la noticia. Claro que sí. ¿Ves? Vale. Pero entonces no puedes participar. Siempre… Bueno, pues una cosa o la otra. Las dos cosas no se pueden tener, no participo. Yo me voy a echar un poco más de esto. Un vino de… Me cubre alegre este, me voy a echar un poquito más. Venga, celebremos. Alegres todos. Calma tu sed de buen vino en la nueva tienda de La Diligente Compañía de Vinos. Un nuevo espacio para maridar buenos momentos, tapas de calidad y que aciertes cada vez que te escorches una botella. Nosotros sabemos de vino. Estamos en Plano de San Francisco junto al Mercado de Verónicas, en Murcia. También en redes sociales y en www.ladiligente.es. La Diligente. Sed de buen vino. Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan. La Plaza de las Flores de Murcia, estoy hablando de la capital murciana, se llena estos días de gente. Alejandro, tú te quedas en Cartagena, estos días te vienes para acá. ¿Qué haces? Tengo que reconocer que me quedo allí. Bueno, pues te cuento yo que hay un ambientazo. Hay un ambientazo en la Plaza de las Flores y me ubico ahí porque vamos a hablar de una de las pastelerías, confiterías míticas de Murcia. ¿Y por qué? Porque los murcianos, bueno, a ver, los murcianos siempre tenemos excusa para comernos un pastel de carne. O sea, ¿a ti te pasa? O no hay ni que tener excusa para comernos. Yo este mediodía he tomado un pastel de carne. ¿Este mismo mediodía? Sí, sí, eso ha sido mi comida. Si no hay nada mejor que eso. Bueno, la marinera. Pero bueno, en fin, eso ya es parte técnico. Vamos a ver, con una marinera no comes. Efectivamente. Bueno, es que te comas 15 marineras. ¿Ha probado Geraldine en las marineras, por cierto? ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Y los pasteles de carne? ¿Todavía no los gustan? Bueno. Fuera. No, hombre, fuera, ¿no? A lo mejor no le da tiempo. Fuera. A lo mejor no le da tiempo. Fuera. A la Plaza de las Flores ahora mismo. A la Plaza de las Flores ahora mismo, hombre. A Bonache. A Bonache se tiene que ir a probar los pasteles de carne. Geraldine, tranquilo. Porque aquí te voy a hablar yo de este... Por favor. Que te pongo hasta nerviosa para hablar del pastel de carne que tanto nos gusta. Te vamos a poner aquí los dientecitos largos. Porque sí. Habréis visto o veremos, sobre todo, en esta Semana Santa tan esperada, pues, imágenes, seguramente no, antes de la procesión, de comerse ese pastel de carne y luego irse a ver los salcillos, o irse a ver una procesión con su quintico, no vamos a decir la marca de qué, pero con su quintico de cerveza, ahí, ¿eh? Pastel de carne y quinto de cerveza. Yo creo que es el tándem perfecto para ver una procesión. Bueno, mira, ¿sabes lo que os digo? Que se lo vamos a preguntar al protagonista de esta sección, Carlos Balanza, de Pastelería Bonache. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carlos, esto que estoy diciendo yo, ¿es verdad? Aunque hoy estemos en vigilia... Sí, bueno, estamos en vigilia, pero la gente también lo pilla con ganas. O sea, es viernes. Gracias a Dios que es viernes, ¿no? Y ya, este fin de semana, ya la gente se lía con esto de los pasteles de carne. Sí, bueno, la gente, es que además la Semana Santa la va a coger este año, la está cogiendo con muchísimas ganas. ¿Para qué contar que llevamos dos años sin ella? Y habría sido un tercero si no llega a ser por la vacuna, por cómo ha ido evolucionando todo y tal. Entonces, sí, la gente, ahí la tenemos llena, la tenemos llena. Y cada vez más llena y cada vez con gente que más los aprecia. De un tiempo a esta parte también veo como que toda la Vega Baja, la gente de Orihuela, sobre todo de Elche, todo lo que es de la terreta de la provincia de Alicante, nos ama. Y cada día vienen, repiten, se levantan por la mañana y dicen, bueno, vamos a pasar el día de Murcia. Y aquí está, así está, lleno, lleno todo, lleno todo. Con este olor azar y la gente hablando bien, ¿sabes? Oye, claro, los sitios cercanos, a la región, pues oye, se vienen para acá también a vivir, como vivimos nosotros la Semana Santa, y también a comer su pastel de carne. Porque, Carlos, tú estás en una plaza, pues bueno, súper turística, lleváis muchísimos años en Bonache, generaciones y generaciones. Habréis visto por allí pasar, pues eso, muchísima gente, muchísimos turistas. ¿Tenéis alguna anécdota, Carlos, de gente que ha probado por primera vez el pastel de carne o que viene y os dice, oye, que yo voy a probar esto, que es muy típico de aquí de... Pues la verdad es que nos ha pasado de todo. Estar en contacto con la gente, pues te supone ver la luz y las sombras del género humano. Prefiero quedarme con la luz y con esa clientela a la que le gustamos, con ese turista nacional que viene informado, que ya nos conoce. Cuando digo que nos conoce, hablo a Murcia en general, me gustaría comentar también, aprovechar para decir que nos vendemos bien, ¿sabes? Eso de aquello de que no nos vendemos bien, debemos empezar a abandonarlo porque hemos hecho un trabajo de un tiempo para acá y yo creo que estamos recogiendo los frutos, ¿sabes? Los veo cada día más. Entonces, anécdota así, pues es que, no lo sé, ahora mismo tengo de muchas, bueno, muchas, ¿no? Hay tantas que no me acuerdo de ninguna, pero de verdad que la gente nos quiere mucho, ¿eh? La gente viene sin ningún tipo de... A Murcia viene la gente a veces sin una idea preconcebida, entonces, pues cuando vienen y ven lo bonita que está la ciudad, pues salen encantados. Se pasan un fin de semana, ese tipo de escapada de invierno, que la gente no sabemos qué hacer. Vámonos para Murcia, que eso lo he escuchado, por ejemplo. O sea, es una de las últimas que tengo de estar escuchando salir al pepico del tío Ginés y escuchar a unos vascos decir, no, nosotros cuando no tenemos así nada... Cuando tenemos así en invierno una duda de una escapada, nos vamos a Murcia. ¿No ves que ahí siempre hace buen tiempo? Claro. Bueno, que no vengan estas últimas semanas porque el tiempo no nos ha acompañado, pero bueno. Pues es lo más raro, es una excepcionalidad. Pero sí, esa sería una de las últimas que veo y ya acorde a este discurso y tal. Vemos muchísima gente, vemos de todo. Aquí es que acogemos con buen tiempo y acogemos también con buena gastronomía, porque en cualquier punto de la región nosotros siempre lo repetimos aquí en la misquina, se come muy bien. Geraldine nos está mirando y está diciendo yo no sé qué es eso del pastel de carne. O sea, sé que llega para carne, pero ¿qué es el pastel de carne? De bonache. Vale, me voy a imaginar que todo el mundo es Geraldine, además de las personas que nos están escuchando. Pues es una cazuela hecha con una pasta brisa, con una masita muy sencilla y luego lleva una carne de ternera picadita, muy picadita, salpimentada y con agua y luego trocitos de huevo cocido y chorizo y cubierto por un hojaldre en espiral hecho a base de harina de fuerza, que es una harina con muchísimo gluten. Es una harina que es como la de la pizza, esa crujiente. Entonces es una harina que siempre cruje. Haces un hojaldre mucho más crujiente que el hojaldre francés y con la salvedad de que es un hojaldre auténtico porque es un hojaldre en espiral, que se lía a mano, haciendo como un brazo de gitano, como si fuera un brazo, o sea, una masa, una pella de masa que tú estiras muchísimo, que vas enrollando desde un extremo, poniéndole un poquito de manteca de cerdo entre medias y luego vas haciendo como un cigarrillo largo, se va haciendo que es más grande, más grande, más gordo, más gordo. Y luego ese brazo gordo lo estiras, lo haces de gordo, lo haces finito y lo vas cortando en secciones y con las dedos va sacando lo que es el dibujo que hace esa hojaldre en espiral con los dedos, con un movimiento disonante mientras que un dedo saca la hoja, la otra la pliega por encima para hacer como una teja. Eso lo que produce es que cuando todo eso se mete al horno, se cuece todo junto, esa ollita hace que todo el jumjum de la carne con el huevo y el choricito, un choricito que tiene que ser de buena calidad porque si no luego te lo repites mucho. Eso hace que luego se cree como dentro una cocienda muy chula y que todo emulsione junto y cuando sale ese hojaldre arriba cruje muchísimo y luego el interior es muy sabroso porque como te digo, toda esa carne se ha cocido más de media hora a 230 grados y lo que produce es un snack fantástico que es lo que comemos aquí en Murcia a todas horas. Los 365 días del año. Exacto, exacto. Menos los vienes de Vigila como hoy que es una cosa que baja un poco el consumo días como hoy durante lo que es la cuaresma y tal. Pero bueno, el resto del tiempo pues en fin, está muy bien. Yo no sé dónde es de Geraldine, tiene pinta de ser francesa por el nombre o a lo mejor es de simplemente... Venezolana creo. Ah, pues es venezolana. Pues mira, hija mía, pues que viva Venezuela y tal. Y bueno, que estás invitada a pasarte por allí cuando quieras porque de verdad que es un plato que es muy... Bueno, que es muy rico. Hay gente, hay muchos murcianos que no le gusta, todo hay que hacerlo y hay muchos murcianos que es más de empanada. Hombre, aunque es muy poco, son los menos. Pero como hay gente que no es del chocolate, ¿sabes tú? Hay gente que no le gusta el chocolate. Sí, sí, sí. Y te queda, pues nada, comprendiéndolo solamente porque... Observándolo. Observando y nada. Es mágico escucharte hablar de cómo vas a hacer el pastel de carne, te lo juro, ¿eh? De verdad, Carlos. Desde 1828, una pastelería centenaria que es Bonache... ¿Cuántos pasteles de carne habréis hecho? Miles y miles, Carlos. Cientos de miles, cientos de miles. Lo pesan las cuentas. Pues no lo sé, somos... Celia y yo somos... Bueno, recordad que somos dos los gerentes de la empresa. Mi hermana Celia, que es mayor que yo, que empezó un poquito antes que yo, se jubilará antes que yo y yo que tres años después... Pero tenemos a una persona importante que se jubiló hace muy poquito en Bonache, ¿verdad? Mi Pepi, la Pepi. La Pepi, que yo lo vi por vuestras redes y dije, mira, Pepi. Sí, 41 años trabajado en una empresa, sí. Esta es una empresa también muy antigua, es una empresa de esas que a la gente buena y fiel pues las mantiene hasta el final porque es que no tiene por qué echar a alguien que es bueno y fiel. Y se ha tirado 41 años con nosotros, sí, se jubiló en su... Bueno, voy a decir, en su cumpleaños, voy a decir la edad. Porque fue un poquito antes de la edad de jubilación, habiendo cotizado lo que tiene que cotizar. Sí, Pepi, he dado a alguien muy importante en mi negocio y un poquito también en esta ciudad porque es una persona como Ángel Barba de Espinosa, ¿sabes? Gente de saco con la que vas andando por la calle y vas saludando a todo el mundo. Sí, 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 jubiló. Sí, a todos nos toca. Y es que además tengo trabajadores muy mayores. Tengo trabajadores que me han visto nacer, que se acuerdan de mi madre. Y que están allá al guía del pastel. Total, total, total. Gente contra la que yo he aprendido. Estos negocios son así. Carlos, estamos hablando del pastel de carne tan querido por los murcianos. Y a mí me da mucha rabia, y esto lo tengo que decir, sobre todo ahora que llegan las fiestas de primavera, que bueno, que llegan pues fechas, ¿no? En las que tenemos pues mucha afluencia, ¿no? De gente de fuera de la región de Murcia. Me da mucha rabia porque aquí esto del pastel de carne también tienes que saber elegirlo bien. Hay muchas veces que venden por ahí pasteles de carne que te tienes que echar un poco la mano a la cabeza, ¿eh? Esos pasteles congelados que no sé qué, que tienen unos sabores que yo digo, por favor, que la gente que venga de fuera no pruebe eso. Porque ese no es el pastel de carne rico que compramos los murcianos. Hay mucha aberración de pastel de carne, Carlos. Hay mucha prostitución en todos los sectores, hay mucho arribismo y hay mucha gente que va tirando por los suelos el oficio, pero tanto como en mi sector como puede ser en cualquiera, como puede ser cualquiera, la reforma o el de... Entonces, al final es el consumidor responsable y que debe saber un poquito... Somos ya mayores y tenemos que saber dónde nos arrimamos, un poquito. Pero también como la restauración, no es lo mismo tomarte una magra con tomate buena que esté más dura la magra que aquella que esté tierna. No es lo mismo, yo qué sé, por hablar de cosas sencillas, de cocina sencilla. Sí, ahí... Y al final el mercado es el que se tiene que regular, digamos, es el consumidor el que tiene la última palabra, ¿vale? Y los grandes, porque ya los grandes se sabe quiénes somos. Y luego también, yo siempre también abogo por la confitería esa de confianza de un barrio. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues mira, yo tampoco es que sea un poco mucho, sepa mucho, pero sí que es verdad que cuesta muchísimo mantener una mano de obra muy cualificada a lo largo del tiempo. O sea, una persona que se te va a punto de jubilar, eso cuesta muchísimo dinero. Una persona que solamente esté el día deshojando y enseñando al que entra, eso es una mano de obra que vale muchísimo dinero. Y hay gente que no, o porque no puede o porque no quiere, renuncia a ello. Entonces, hay lugares en los que se mira mucho la peseta y que luego tú no puedes comprar un buen pastel de carne en ciertos lugares de ciertas grandes superficies o cosas así. Yo siempre abogo por ir a la confitería de barrio, de confianza, que tú sepas que bueno que están trabajando, que están enamorándolo allí. Lo podrán hacer mejor, lo podrán hacer peor, pero lo están haciendo honestamente. Entonces, ¿por qué? Porque eso pasa por usar buenas grasas, buenas harinas, el chorizo, como te he dicho antes, muchas veces te puede dar la puntilla, puede ser que estés comiendo un pastel relativamente bueno y que el chorizo eso lo haga fatal, o sea, que te lo haga repetir. También. La carne, bueno, la carne, a ver, la carne que se, bueno, ustedes, me gustaría decir dos cosas sobre la carne. La carne que se le echa al picadillo, de un tiempo a esta parte, yo no sé qué ha pasado, yo no sé qué, de verdad, que no sé qué ha pasado, que hay veces que de uno de cada cien o dos de cada cien me dicen personas más mayores que yo creo, además gente que cocina y que veo que, bueno, supongo que yo creo que cocina, me dicen que por qué de un tiempo a esta parte la gente estamos echando hamburguesas a los pasteles de carne. digo, no lo entiendo, sí, sí, la base es el picadillo ese que tiene, que eso, que eso abajo, eso da asco, tal. Digo, mire, señor o señora, esto tiene que ser así desde 1695, se dice que debe ser así, pero no porque una cosa que uno quiera, sino porque debe ir una carne picada abajo, salpimentada y muy, muy, muy hidratada, casi a la mitad, casi 50% carne, 50% agua, porque piensa que el pastel de carne se tiene que tirar, como he dicho antes, media hora o 35 minutos a 200, 25, 230 grados. Si no la pusieras, si no metiéramos la carne así, saldría hecho eso una suela de zapato. Tú no puedes meter una carne en tacos, en crudo, así, porque las chicharras, entonces eso tiene que ir así porque tiene que ir, porque tiene que quedar meloso. O sea, hay un porqué, ¿no? Claro, un porqué técnico, la gente que se haya disociado de esa realidad, pues no lo entiendo por qué. Y luego después, con respecto a la carne que luego se le echa, cuando es un pastel especial, pues hay dos escuelas. Una que es la antigua, que es la mía, que es la que hay de echarle la tapa de la ternera, que es la carne que uno usa en su casa para estofar, para hacer un estofado de ternera. O luego la carrillera que de unos 10 o 15 años para acá se ha puesto también muy de moda. Pues yo solo somos de la primera opción. Luego hay gente que hace la segunda opción, ¿no? Eso es lo que tengo que decir sobre la carne. Por eso, pero toda tiene que ser, una tiene que ir en crudo, como te digo, picada y salpimentada y con muchísima agua y luego lo que le eches es esa otra, pues tiene que tomar y antes, pero siempre tiene que ir y siempre tiene que ser 100% vacuno. que bueno, que a mí me encanta la carne de cerdo, pero no es para esto. Estamos hablando de pastel de carne, pero es que también es muy típico, perdonad, mis quinos, es que he pasado una semana fatal y estoy aquí bien a toser, no tengo COVID, tranquilidad, ¿vale? Pero es que me está costando un poquito avanzar con el programa. A ver, estamos hablando de pastel de carne, pues que también, Bonache, pues bueno, además de todas las elaboraciones que tienen, también es muy típico en esta época el tema de las monas, ¿no? Hablamos del pastel de carne previo a esas procesiones, pero luego también tenemos esas monas post-procesiones que tú te las llevas ahí con las collinas de caramelos y dices, tú madre mía, esto es una recura. Claro, claro, no me preocupes, si quieres ya, a partir de ahora ya hablo yo hasta el final del programa. Ya está, lo hace todo Carlos. Lo hace todo Carlos. Sí, es posiblemente el producto estrella de la Pascua, de la Pascua, de la celebración, de la llegada, de la primavera. O sea, no solamente nuestra mona, que aquí nosotros llamamos la mona de Pascua, pero en otro sitio se llama hornazo, en la meseta es el hornazo. Entonces, ese hornazo con el huevo que es la simbología del nacimiento, ese huevo que va encima de ese trozo de pan, que eso se estila, eso se hace desde la época creo que hasta desde los persas, ¿sabes? Que luego se cristianizó con esa crucecita que nos, que en Bonache somos de los pocos que todavía le echamos, le ponemos la crucecita de masa encima, se le puso esa crucecita encima para cristianizar ese rito pagano, ¿vale? Y la mona de Pascua en mi casa está tremenda, que voy a decir, pues la mejor, la mejor, la mejor, ya no se vaya a ninguna pastelería, tiene que venir a la mía, no va a ningún lado. Pastelería Bonache. Sopa Bonache. Y además no tiene pérdida porque vamos a la Plaza de Flores y la vemos allí, ¿eh? Oye, por cierto, bueno, estamos hablando de pasteles de carne, estamos hablando de mona, pero ¿qué más podemos encontrar en Bonache? Bueno, nuestras empanadas, que es lo que se estila un día como hoy, penúltimo viernes de vigilia, es una vorágine. O sea, yo en cualquier pastelería, como he comentado antes, es lo que más se consume un día como hoy y, en fin, con buen aceite, con buen pimentón, también es una cosa que últimamente veo también a nivel industrial que esa señora, señor, usted tiene que rehuir, escuche bien mis palabras, tiene que huir de esa empanada de color, de color rojo, ¿qué va? Marrón, raro, no, una empanada tiene que tener un color rojizo, naranja, pero un poco tenue porque tiene que, significa que le han echado pimentón dulce bueno de la tierra, de aquí, del que llevamos cientos de años haciendo. La empanada es algo muy típico en estas fechas. Además de la mona de Pascua. De un tiempo también en esta parte estamos intentando entre muchos pasteleros de la región introducir lo que es la mona ya más tipo catalana o francesa, lo que es ese huevo de Pascua. El huevo de Pascua también lo estamos haciendo como para regalarlo. Es curioso que, por ejemplo, en la ciudad de Murcia no se conozca apenas el día de la mona, ese día que va entre el domingo de resurrección y la... Oye, 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 que aquí en la misquina somos muy de celebrar el día de la mona. Alejandro no la conocía. Te tienes que venir tú a celebrar el día de la mona. Te sientas ahí en el campo con tus monas. Claro, eso es... Claro que la conozco. Bueno, pero el capitalino y tal no lo conoces. yo a la gente con la que... De verdad... De verdad, yo es que soy de Pueblo, Carlos, entonces... ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Beniel. Ah, claro, ahí... Hostia, Beniel. yo... Claro, eso la gente... No me voy. Ahí al pantano. Se ha tocado un menudo sitio más chulo. No, claro. Y a pasar el día afuera y tal, pues eso, por ejemplo, la ciudad... Fíjate que en Cartagena se estira muchísimo, es un día... Ah, en Cartagena también y le he ido yo a llamar la atención a Alejandro. en Cartagena, claro, en Cartagena, de hecho, creo que es fiesta, el día de la Mona, el domingo de Resurrección, entre el domingo de Resurrección y el día elevando la huerta, no es fiesta, no es fiesta, pero la gente sí. No es fiesta, pero la gente hace fiesta. No es fiesta, pero la gente hace fiesta o hace por, ¿no? Eso es más aquí en Murcia, allí ya es el día... Yo lo llamo el día de la envidia final, porque en Murcia siguen de fiesta y en Cartagena ya no. Ah, pero no se celebra salir al campo el lunes después de la resurrección y tal, ¿no? No, ya no tanto. Ya no tanto, pero bueno, existía antes eso y tal. En Murcia es que apenas... Pues muy mal, vamos a celebrar el domingo de la Mona, ¿eh? Carlos Balanza, nos quedaríamos toda la tarde charlando contigo sobre el pastel de carnes o estas monas riquísimas que hacéis en Monache, pero se nos va el tiempo. Pero yo aún así te tengo que hacer la cuestión del programa, Carlos, ya que estás aquí en esta sección misquinera. Dime. Y eres... Y eres no. Y es... Esta cuestión es si tú eres misquino con algo, Carlos, ¿hay algo que no te gusta de comida? No me digas el pastel de carne que te mato. No, pues... Es que todo lo que no me gustaba al final acabado gustándome. Guau, vaya pregunta. Es que lo tendría que haber prevenido ya, Carlos, ¿eh? Hay algo que no, o sea, que dices tú, por aquí no paso, es que no me lo voy a comer. Guau. Creo que no, no soy misquinero. Antes, por ejemplo, no me gustaban las alcachofas, ahora me pirran. Era la única verdura que antes no me gustaba mucho y ahora es que me flipan. Entonces, Carlos, si no eres misquino con nada, madre mía, no te vamos a invitar a comer nunca. Porque entonces no nos sale la cuenta. O sea, la gente que quiere comerlo todo al final no nos sale la cuenta, ¿eh? Madre mía, no sabría decir... Nada. Me gusta todo, ¿eh? Le gusta todo. Todo. Le gusta todo, ¿eh? Todo, además soy cocinero también, no solamente pastelero, me gusta mucho la cocina, no de vanguardia, no es que sea un cocinero de vanguardia, pero como buen cocinero y gourmet... ¿Lo pruebas tú? Sí, si antes, por ejemplo, no me gustaba tampoco la cerveza ahí para y ahora me pirra, o sea que yo qué sé... Que le gusta todo, que le gusta todo. Me gusta todo. Me puede invitar a comer, me lo como todo, me lo bebo todo. Pues ya está, que marquen por... Le estamos dando vueltas aquí a la cabeza y le gusta todo. Carlos Balanzá de Pastelería Bonache, muchísimas gracias por acompañarnos en esta misquina y disculpa esta voz que tengo yo hoy, pero bueno, que al final ha salido la entrevista para adelante. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. En la misquina, nos adentramos en el terruño para vivir experiencias apasionantes de la mano de la denominación de Origen Protegida Jumilla. Hoy la sección de Jumilla la tengo que empezar con un México lindo. Uy, eso me ha salido... No sé qué acento he puesto ahí, pero... Bueno, no es un acento raro, pero eso siempre... Siempre me da gusto empezar con eso. ¿Cómo sería, Alejandro? ¿Tú qué has estado? Es que me has pillado en frío. Me has pillado en frío y también resfriado. Estamos bonitos los dos, que parece que nos hemos ido de fiesta y no nos hemos reencontrado. Estamos todavía comiendo marineras ya hace dos semanas. En esta misquina. ¿Por qué digo esto de México lindo? Bueno, porque la denominación de Origen Protegida Jumilla se ha ganado México estas semanas con la mejor monastrel, con la de nuestra tierra. Y es que el sector del vino de México se ha volcado con el salón organizado por el Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida Jumilla en Ciudad de México con una asistencia multitudinaria de importadores interesados en conocer las propuestas de las 17 bodegas que se desplazaron al país. Y tú mismo recogiste estas declaraciones que resumían ese paso por México de Carolina, la secretaria del Consejo Regulador de la denominación de Origen Protegida Jumilla. Ha sido una gira, digamos, por la capital mexicana de varios días que comenzó con un salón de vinos enfocado a profesionales de allí de México, no solo de México capital federal, sino de todo el país, que acudieron, la verdad, a una convocatoria que fue un éxito. probaron vinos de, yo creo que fueron unas 18 bodegas las que asistieron al salón y luego la gira se complementó con una serie de catas en clubs de vino, en escuelas de sumillería, bueno, para, más a nivel formativo, ¿no?, para enseñar a los profesionales de allí las cualidades y las diferencias que tienen nuestros vinos. Y sí, me consta que fue también un éxito. Yo creo que los vinos de Ope Jumilla se entienden muy bien con, además, con la gastronomía mexicana, que es tan rica, ¿no?, y tan variada. Y, bueno, sí, la verdad es que no podemos estar más contentos. Llevamos años preguntándonos qué hace de nuestra tierra y de sus frutos algo especial. Y ahora que lo hemos descubierto, queremos compartirlo. Por eso hemos decidido enviar lo que mejor sabemos hacer al lugar con menos horas de sol al año de Europa. Sí, ¿eh? Y el sol se convirtió en vino. A ver si mi voz me deja terminar hasta el final de esta misquina, ¿eh? A ver, os comento. Estamos hablando de productos artesanos como nuestro pastel de carne, pero ahora nos toca algo más dulcecico. A lo mejor incluso tiene algo para esta voz que llevo, ¿eh? De que ya no soy Estefanía, o soy Estefano, ¿vale? Bueno, pues vamos a poner ese toque dulce o lo van a poner en esta misquina desde una empresa artesana de avarán que no deja de endulzarnos la vida. Paco del Turro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo estás? Bueno, ¿te ves? Pues nada, superando ya la faringitis que me tiene ya asqueadísima. Pero, ¿tú tendrías algo para mí, Paco? Sí, sí, sí. Hacemos unos caramelos de miel natural que llevan un poquito de propóleo y que sientan genial para la garganta. Y la verdad que todavía sigo haciendo porque la gente me lo demanda con un poquito de frío que hace todavía y te sentaría muy bien. Oye, pues mira, me lo apunto, ¿eh? Para la siguiente, para cuando vengas a visitarnos, acuérdate de esos caramelos. Bueno, hablando ya de caramelos, es que otra cosa no, pero sobre todo los más pequeños o para los más pequeños, vuelve esa ilusión por recoger caramelos y hoy en Viernes de los Dolores que nos encontramos y con toda la Semana Santa que tenemos por delante, pues tenemos que dedicarle, oye, un pedacito de esta misquina a hablar de ellos, de los caramelos. ¿Cómo han sido sobre todo estas semanas previas a la Semana Santa, Paco? Bueno, los caramelos de Semana Santa llevan mucho tiempo que se están, o sea, se están perdiendo un poquito, ¿eh? La tradición, ya se está perdiendo antes del COVID y de todo esto, pues porque al final las cosas tradicionales cuestan mucho mucho trabajo mantenerlas y el caramelo nuestro típico, el refranero o la pastilla o el típico de Cartagena, bueno, que es el mismo, pero ahí se le llama Sepulcro, pues bueno, están pasando una mala racha, ¿no? Aunque nosotros seguimos fabricándolos igual y haciéndolos todos igual, es cierto que se están vendiendo muy poco. Este año, eso es un poco en general, ¿no? Un poco para hacerte ver que es un producto de temporada que últimamente está sufriendo bastante, pues bueno, que no se sabía muy bien, hasta cerca de Semana Santa no se ha sabido si se podían dar caramelos de Semana Santa o no, y eso ha hecho que muchas cofradías, que es parte de nuestra clientela, pues se eche atrás. Si ya le cuesta un trabajo el comprar algo, algo fuera de orden o un poquito más caro para darlo en Semana Santa, este año que no sabían si lo iban a dar, pues prácticamente solo ha habido una cofradía de Murcia, que es porque este año celebran el 25 años de 25 años del encuentro y esa cofradía es la única que no ha comprado caramelos para repartir, el resto ninguna. Y la confitería, pues un poquito igual. Bonache, Carlos, por ejemplo, a ellos también le hago los caramelos de Semana Santa y ellos han pedido muy poquito porque no sabían tampoco cómo iba a... No sabía cómo iba a girar, ¿no? Esta Semana Santa. Y al ser un producto de temporada, una vez que empieza el bando de la vuelta, ya hablamos en clave de morcillas, no hablamos en clave de caramelo de Semana Santa. Entonces ya la gente pues pasa página muy rápido. Y si echas una buena campaña y te sobra un poco de caramelo, no pasa nada, lo regalas. Pero si echas una campaña mala, pues no va a querer que te sobre nada y nosotros en este caso somos los damnificados, los que hacemos productos de campaña. O sea que este año hemos hecho los caramelos justicos, ¿no? Muy poco. Estoy haciendo esta tarde pues porque voy haciendo aparte que nuestros productos, tampoco un producto que podamos hacer y que el año que viene esté bueno porque no lleva conservantes, no lleva nada y es un producto pues para... Cuanto antes te lo comas, mejor, ¿sabes? Más sabroso. Y sí, estamos haciendo prácticamente lo que nos por encargo solamente, vamos. Oye, aquí viendo un poquito vuestra web, Paco, veo que hacéis caramelos paquicos. ¿Qué es eso? La verdad es que llevo tiempo sin hacerlo. Es un caramelo que se inventó mi padre y como él se llama Paco y yo me llamo Paco pues le puso... Le puso ese nombre. No lo hacéis pero ¿cómo era este caramelo? El caramelo nosotros... Mira, el caramelo del paquico, de la picardía, de la piruleta, del caramelo se llama la santa. Todo es igual. Es azúcar, agua y glucosa. En la picardía lleva una avellana y el paquito lo que llevaba era avellana picada. Ah, vale, vale. Entonces era como una bola de caramelo con avellana picada que está muy bueno porque tiene un sabor como al sorbete de avellana. Tiene un sabor un poco más fuerte de avellana, la tostábamos más y está muy rico pero es cierto que bueno, que al final hacemos tantos productos que hay veces que hacemos uno, luego hacemos otro, luego caramelos de miel. A veces le he hecho nueces, otras veces no, otras veces le echamos propolio, otras veces, no sé, como también un poco totalmente libre, quitando los productos estrictos que sí se venden, el resto pues podemos jugar un poco. Bueno, hablamos de estos caramelos de Semana Santa que bueno, que lo van a coger con tanta ilusión, pues sobre todo la gente que quiere volver a ver salir las procesiones y que se celebren como siempre con ese reparto de caramelos pero es que, bueno, Paco, allí sobre todo hacéis esas picardías, el postre típico de Avarán que antes fuera de micros y hablando también con Carlos de Bonache decía Carlos oye, a ver si me traes unas picardías. ¿Qué es esto de las picardías, Paco? Para aquellos que, bueno, aún no las hayan probado. ¿Las conoces? Las conozco y las he probado. Y las has probado. Pues es caramelo igual que todo el caramelo que hacemos pero lleva una avellana. Es verdad que lo peculiar del producto es cómo se hace porque a la hora de elaborarlo lo hacemos uno a uno con una cuchara. Entonces, bueno, es muy laborioso, eso hace que cada una sea diferente, que tengan una forma distinta, lleva muy poco caramelo porque la avellana se deja caer sobre una piedra de mármol y ahí se enfría y lleva muy poquito caramelo. También eso hace que tenga un crujiente diferente, o sea, el caramelo está muy rico y es un producto que ha dejado de ser un producto de alimentación normal para ser un souvenir, para ser un recuerdo, para ser algo típico, o sea, para ser cuando la gente de Avarán va a algún sitio se lleva picardías pero es que ya no son la gente de Avarán. En Murcia también se utiliza ya así, o sea, Carlos las vende oye, es que tengo un hijo estudiando en Inglaterra y quiero mandarle algo a la Murcia. Hasta allí que se dan las picardías. Hay que llevar también cuidado con esto, Paco, porque dices, te voy a mandar unas picardías y a ver si se confunden. Bueno, según, igual, esperan de las dos. Oye, Paco, también lo que tenéis todo el año y fíjate, en esta época también se consume mucho si la rope. Sí, si la rope es un producto que es muy antiguo y es gastronomía muy murciana, es un producto que fuera de Murcia y del Levante no se conoce, se ha puesto muchísimo trabajo. Nosotros estuvimos un tiempo mandando a Inglaterra, ahora que hemos estado hablando de Inglaterra y ahí se envía como mermelada de vino. Porque, ¿qué es la rope, Paco? La rope es vino, azúcar y calabaza glaseada, la calabaza que se pone en el roscón, esa calabaza, esos trozos de calabaza, eso es lo que lleva. En Murcia es muy típico, es cierto que se fue perdiendo, pero nosotros lo recuperamos, mira, tienes aquí uno, nosotros lo recuperamos, lo vendemos en diferentes formatos y lo estamos vendiendo ahora para restauración y la gente lo suele poner como postre. Este arrope Paco, que en Semana Santa se come con gachas. El arrope es típico comérselo para la festividad de los santos, para el 1 de noviembre. Ah, es que yo en mi casa también lo hacían por esta época. A mí me parece muy bien que se coma a diario. A diario. Sí, sí, a diario. Pero lo típico es el 1 de noviembre, de hecho, nos montamos en la plaza de San Pedro ahí en Murcia, pegada a las flores, ahí ponemos una muestra de artesanía la última semana de octubre y la primera de noviembre por la festividad de todos los santos. La fecha más típica que hay para el arrope es esta, pero se está consumiendo todo el año, de hecho, en verano todos los murcianos solemos ir más o menos a Cabo de Palo, seguro, es que puede más o menos y ahí en muchísimos restaurantes se pone de postre, es muy típico en Cabo de Palo, Cartagena, ponerlo de postre, la arrope todo el año. Arrope para todo el año. Oye, hablando también con muchos nazarenos me decían, ah, pues yo también voy a llevar picardías. Los nazarenos también se apuntan a esto de llevar picardías. Sí, las llevan por dentro. Llevan, llevan, es cierto que me llaman, que me llaman, que me llaman bastante y que dan. También te digo que aquí es un caramelo bastante más caro de lo normal porque es muy exclusivo. O sea, que los nazarenos se nos lo dan a los que le tienen más cariño a lo mejor, ¿no? Sí, hay gente que le gusta comprar el picardía y me dice, no, yo es que te compro solo dos kilos porque tengo a X personas que le quiero dar las picardías y luego a otras personas pues compro otros caramelos, claro, también es comprensible que no te bastes 100 euros el caramelo para darlo en Semana Santa y aparte que la picardía tampoco es un caramelo para aticarlo, ¿no? Bueno, o para lanzarlo porque se rompería cuando caiga el suelo. Oye, Paco, mira, estos que son los más típicos de Murcia no se ven muy bien pero estos son los que llevan los que llevan los refranes, mira, los refranes que son 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 muy tradicionales, o sea, Oye, es que fuera de micros y bueno, y creo que también al principio lo hemos dicho, me decía Alejandro, hombre, claro, los caramelos refraneros, si los tienes ahí, Paco, oye, ¿qué refrán lleva? Por ejemplo, léenoslo. Es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir. Mira, por ejemplo, este dice, si eres buen penitente, reparte con alegría caramelos a la gente que admira tu cofradía. Ah, bueno. ahí está. Luego, a ver, este, Semana Santa murciana, pastillas y marileños, se los daré a mi huertana en los días marileños. Oye, cuando cae la Semana Santa en marzo, este hombre no reparte. O sea, son, 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 son todos bastante clásicos, bueno, y algunos... Oye, le sacarán más de una sonrisa este año, también a la gente que, bueno, que tiene ganas de vivir la Semana Santa y que reciba ese caramelo rejanero. Algunos, Estefanía, tenían un sentido un poquito así, mira, este pone, quisiera ser pajarito para en tu boca picar, pero como soy caramelo, tan solo me vas a chupar. ¡Uh, cuidado! Ojo que los nazarenos... Ojo que los nazarenos saben a quién le dan los caramelos, ¿eh? Los llevan ahí y dicen, este se lo voy a dar. Claro, que también se utilizaba un poco como... Bueno, un poco una manera de socializar. Ajá. Pues Paco del Turro, muchísimas gracias por endulzarnos la tarde, te visitaremos en el Turro en Abarán y, bueno, seguro que mandas a todos lados, Paco, te estoy diciendo yo que vaya a Abarán, pero seguro que tú ya estás en todo. Sí, habrá bastantes confiterías, al final, en Murcia, como Bonache, hay más gente que, más empresas que los tienen. Es cierto que este año es mucho menos que otros, pero bueno, yo también espero que estos dos años que han pasado, bueno, ya están pasados así para todos los sectores y el nuestro no va a ser una excepción. Así que espero que el año que viene... Lo cojamos con más fuerza que nunca y pueda ser... Y ya no haya tanta incertidumbre, ¿no?, de cara a la Semana Santa. Claro, sobre todo eso, que la gente pueda estar un poquito más desahogada y al final esto que es un capricho, pues bueno, que lo puedan gastar. Claro, claro. Pues Paco, Paco del Turro, muchísimas gracias por atendernos esta tarde. Nada, a vosotros, cuando queráis. Menos mal que te tengo a ti, ya que Paco nos ha tenido que atender por Skype y lo tengo muy lejos. Podría hacer un... Incluso... Tengo voz de documental, ¿eh? Así profunda para hacer... nocturno o... Cosas nocturnas. O vespertino, estilo recién comidos. Claro, claro, pero no. Ya es bastante que me ha llegado la voz y bastante que tú tengas caramelicos, ¿eh? Estos de eucalipto, ¿eh? Eucalipto, que también vienen para la garganta. Encantado de ayudarte, Estefano. Gracias. Te has autobautizado tú. Como Estefano. Estefano despida esta misquina. Miquinos, eh, olvidaos de mi voz este fin de semana. Disfrutad muchísimo y no se hay miquinos y como dice Estefano, a comérselo todo. Ay, la madre que te trajo. La madre que te trajo. La madre que te trajo.